Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de De Tú a Tú, la magia de ser padres. Hoy tengo un invitado muy especial, aparte de ser psicólogo, padre de familia, esposo, ex-comediante, cocinero de corazón, hippie frustrado como él dice, Madecadel Ortiz. Bueno, bienvenido a De Tú a Tú, gracias por aceptar la invitación. Quisiera iniciar porque nos cuentes lo de tu nombre y quién eres. Bueno, gracias a ustedes, a toda tu producción ahí que está detrás de cámaras. Ustedes no saben lo que es esto, la verdad, pero Nati, de verdad, el agradecido soy yo. Y bueno, la curiosidad del nombre, ¿no? Justo decías que comediante estandapero, justo hace un año me metí a esto de la comedia y mi primera rutina es acerca de mi nombre, así que vayan a verlo. No, mentira. ¿Invitados? No, es nombre heredado de mi abuelo. Vengo de una familia, se podría decir conservadora, donde esperaban que el primer hijo sea el hombre, el primer nieto sea el hombre. Y eso no pasaba, tenía un montón de primas que llegaron antes que yo. Y bueno, hasta que llegué yo, dijeron, ok, el nombre del abuelo, Madecadel. Por fin. Sí, Madecadel. Sé que es complicado para muchas personas. Me acostumbré ya, me pueden decir Made, Madeca, Madecadel, y créeme que me cambian el nombre. Artísimo. Sí, 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 de todo un poco, ¿no? Ya es sinónimo, ya le puedes poner, qué sé yo, como decías, ¿no? Psicólogo, estandapero, cocinero, y mis amigos dicen cocinero de él. Sí, cocinero de él, y le aumentan el de él. ¿Cómo para complementarlo? Sí, así que ese es mi nombre, y me gustó cómo me presentaste, papá. Cómo está en la descripción de algunas de mis redes sociales. Considero que lo primero que soy ahora es papá, luego esposo. Violetita es mi mejor maestra, ¿no? Para que yo sea su papá, ¿no? ¿Crees que tu profesión ha sido una ventaja para poder llevar una buena paternidad? Créeme que esa frase que, en Casa Herrero, Cuchillo de Pablo, es totalmente cierta. De verdad que yo entro al consultorio y soy psicólogo, me subo a escenario, soy estandapero, entro a la cocina, soy cocinero, pero una vez entro a casa y estoy con María Violeta, soy papá. Creo que algo de ventaja en cuanto a lo que me preguntás de la psicología o como profesional, es que puedo reconocer mis errores. Sí, con mi esposa que también es psicóloga y ella sí es psicóloga de niños, trabaja más con niños. Sí, tenemos estas conversaciones donde terminamos no discutiendo, sino más bien descubriendo muchas cosas como papá. Nos reímos mucho en cuanto a esos prejuicios que tiene la gente o los estigmas, o los paradigmas de, ay, psicólogo, incluso entre amigos, no me vas a analizar, ¿no? No, de seguro estás analizándome, ¿no? O sea, brother, págame. Claro, si te voy a analizar, por lo menos transacción. Sí, necesito comer. Obvio. Entonces, eso sería, ¿no? De verdad que quizás hay aspectos de la formación profesional que sí me ayudan, quizás no me doy cuenta, pero mi mejor maestra es mi hija. Como que no lo haces conscientemente. Correcto. ¿Cuánto tiempo llevan de casados, Vanito? Vamos a cumplir 15 años de casado y 20 años de relación. ¡Guau, harto! Sí, sí, sí. ¿Crees que hubo un cambio? O sea, bueno, obviamente la llegada de un bebé siempre trae un cambio, pero ustedes como relación, ¿hubo mucho cambio? ¿Fue muy diferente el tipo de relación que tenían antes de los hijos, bueno, antes de Violeta a cuando llegó Violeta? La verdad que sí, sí, hay que admitirlo, como te decía, reconocerlo de que sí han habido cambios, pero para mejor. Súper, porque justamente hace poquito leía que una de las batallas más fuertes de la paternidad al principio era no divorciarse. ¡Guau! Interesante dato. Y para nosotros ha sido también un aprendizaje de nosotros como pareja aprender a llevar mucho más en calma las cosas con Luis Andrés. ¿Qué es eso que tú dices, pucha, extraño de antes de ser papá, esto? Te cuento que creo que nada. Nada en lo absoluto, porque como te decía, con Vania disfrutamos nuestros roles, ella como mamá, yo como papá, fuera de las actividades personales, recreativas. Creo que no ha cambiado mucho, de verdad que yo, voy a hablar de mí, ¿no? O sea, yo sigo asistiendo a mi jueves de frater, voy a jugar fútbol, sigo yendo ahora a los laboratorios y talleres de stand-up. Entonces, socialmente, yo continúo con eso, ¿no? O sea, no sé si decirlo me he privado, ¿no? Porque por ahí suena medio drástico. Pero no, al igual, bueno, hablando un poquito de Vania, ella igual continúa con las actividades, ¿no? Bueno, sí nos pasa que con los amigos nos dicen y nos hacen ver, nos hacen notar. Yo no lo siento de esa manera, de que, ay, ustedes no salen, no les gusta salir. Que, ¿por qué no van? ¿Por qué no van juntos? Sin embargo, a Vania no le gusta mucho salir. No, ella no bebe, no consume alcohol. Entonces, antes de tener la violeta, tampoco era que salíamos todos los fines de semana. No fue un cambio drástico en cuanto a las actividades extracurriculares. Para nada, en lo absoluto, ¿no? Continuamos con las mismas actividades. Es más, creo que ahora somos más colegas, somos más compañeros de trabajo. Estamos iniciando proyectos juntos, ¿no? Claro, y además que ya se vuelve para nosotros que, bueno, nosotros que sí salíamos un poco más. Pero por trabajo también. Claro, por trabajo también. Ya no es tan fácil coordinar una salida, los dos, por ejemplo. O sea, no puedo dejar al niño durmiendo en la cuna e irme. Totalmente. Entonces, es como que, sí, obvio, uno va cambiando y también tus prioridades van cambiando, ¿no? Gracias. ¿Soñabas con ser papá? No sé si soñaba, pero sí me lo imaginaba. Hay gran diferencia entre esos conceptos, digamos, ¿no? No sé cómo responder de mejor forma a tu pregunta, ¿no? De que si soñabas ser papá, pero sí querías ser papá. No como un sueño así, una checklist, digamos, ¿no? Quizás soy experto, como muchas otras personas, en imaginarme el peor escenario siempre. Muchas personas tienen esa capacidad, pero no lo reconocen. Y yo decía, ¿de aquí a cinco años? Pucha, estaré pues más... Cinco años más viejo, obviamente. No sé si más gordo, si más flaco, si voy a seguir viviendo, en aquella época vivíamos en La Paz, si seguiré viviendo en La Paz, si me iré a otro lado, si seguiré... O sea, es tan incierto y ya empieza a causar como que un poquito de ansiedad el pensar, imaginar esas cosas. Pero en lo personal así decía, la veo a Bania, no, pues no me importa que pasen cinco, diez, veinte años, pero yo quiero seguir con ella. Si llega un perro, perfecto. Si llegan los hijos, perfecto. Si llega lo que... Llegué, pero estar con ella, ¿no? Y de vez en cuando lo conversamos, ¿no? Y algo muy íntimo ahora que estamos hablando de tú a tú. Para nosotros fue bastante difícil el ser papá, ¿no? Porque si bien disfrutábamos de nuestro matrimonio, de nuestra vida como pareja, en algún momento dijimos, algo raro está pasando, ¿por qué no llegan los hijos? Y sí, fuimos a... Ahí fue como que fue mucho más consciente esto de querer ser papá, ¿no? Bania y tampoco yo podíamos ser papá, ¿no? Entonces, esa conciencia nos llevó a... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Es lo que queremos? ¿Realmente queremos ser papá? Y sí, coincidimos de que sí. Entonces, ok, manos a la obra, ¿no? Y manos a la obra era meterse la mano al bolsillo porque estuvimos en un tratamiento durante muchos años. Incluso Bania tuvo que pasar por un par de cirugías, pasó por el quirófano previo a... Y era una frustración, un dolor, una decepción cada vez que seguíamos con el tratamiento y no se podía. Y no se podía. Y como les comentaba hace un momento, ¿no? Para Bania siempre fue su sueño ser mamá. Entonces, yo sentía que ella estaba mucho más frustrada que yo, ¿no? Y yo sí lo sentía y empecé como que... No importa lo que yo siento, lo que yo quiero, yo quiero que ella sí sea, ¿me entiendes? Y bueno, o sea, calma, amor, quizás no solamente sos vos, por ahí hay algo más. Porque en un principio, obviamente, ella inició los estudios para la maternidad, ¿no? Fue una experiencia terrible cuando nos dijeron, sobre todo a ella, ¿no? Escuchar de que no, usted no va a poder ser mamá. Y estoy siendo suave, ¿no? Porque de verdad que la forma en que la persona que lo dijo nos lo dijo fue... ¡Wow! Justamente hablábamos de eso en el capítulo anterior, de cómo los profesionales de la salud, algunos, seguramente no todos, no tienen la empatía suficiente al momento de dar una noticia de esas, ¿no? Sí, sí. Te contaba yo un poco de cómo me dieron a mí la noticia de que mi hijo tenía síndrome de Down. Y ya lo he contado en otras ocasiones, pero a mí, hasta el día de hoy, en el lugar donde yo tuve a Luis Andrés, nadie vino y me sentó y me dijo, mire, esto es lo que está pasando, o sea, la situación es esta. Y como que no hay un acompañamiento de tranquila, o sea, bueno, pasa esto, pero... Y no sé si pasa solamente acá, sinceramente, ¿no? Pero imagínate, esas experiencias son durísimas, ¿no? Y si una persona no tiene la poca información que puede haber obtenido previo a, se derrumba, ¿no? Se va, se va al tacho, así, hay que ser franco, ¿no? Y yo sentí justamente eso, ¿no? Yo tenía ganas de decirle muchas cosas a esa persona por respeto a... No voy a decir dónde es, pero por privado. Por privado, pregunto. Sí, si no vayan allá, les voy a decir, ¿no? Fue terrible, de verdad que fue una experiencia muy mala, muy terrible. Pero bueno, de las experiencias buenas y malas aprendemos, ¿no? Entonces ahí fue donde como que yo, Madacael, empecé a ser mucho más consciente de esto. Y yo me lo pregunté, ¿no? ¿Realmente quiero ser papá? ¿Realmente? Y se lo preguntaba a Vania también, ¿no? Realmente queremos ser padres y... Claro, y estamos dispuestos a pasar por todo esto. Exactamente, ¿no? El típico de que, ¿será que vamos a ser buenos padres? Que no sé qué. Nos podemos preguntar, cuestionar para ese momento, pero es totalmente incierto, ¿no? Entonces decidí yo someterme también a estudio y no era como para minimizar su frustración, su dolor de Vania, pero como dijiste, ¿no? Es como ese acompañamiento, ¿no? De que ella... Todos debemos ser responsables en algún punto de las cosas que hacemos, que nos suceden, ¿no? Pero de la responsabilidad nos hacemos cargo muy poco o muy pocas veces y lo primero que viene es la culpa. Entonces si Vania tenía como que un sentimiento de culpa que se le notaba, cayó en un estado depresivo profundo, para ese entonces yo justamente trabajaba en el campo, ni siquiera estaba aquí, no estaba presente. Y empezamos, le dije, ella me acompañó, yo quiero, le dije, ¿no? Yo también quiero hacerme los estudios y, bueno, casualidades de la vida, el universo, Dios, todo. Madreca de él tampoco podía ser papá, o sea, no solamente era Vania, ¿no? Entonces éramos un par de... no pueden ser papás, pero seguimos siendo parejas, seguimos siendo un matrimonio. Y ahí justamente lo que decimos, ¿no? Pero que queremos ser padres, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo hacemos? ¿Dónde vamos? Empezamos a preguntar a algunos familiares, a algunos amigos de confianza. Y siempre, ¿no? La recomendación anda a tal lugar, a tal médico, el doctor tanto, la doctora tanto. Y empezamos así esa aventura. Y lo veo ahora como aventura de verdad, pero fueron años, de años de lágrimas, de frustración, incluso de discusiones, ¿no? Para ella era como que, no, seguramente vos sí vas a lograrse papá y yo no mamá, ¿no? Ay, qué fuerte. Sí, ha sido etapas súper duras para ambos. Pero, sí, una característica mía que tengo, que puedo decir, heredé de mi padre o de mi madre, es que no doy las cosas por hechos jamás. Y busco la manera de poder lograrlo hasta que realmente me dicen, no, es imposible, no, no se puede, ¿no? Y eso nos decían, es más, tan duro fue cuando lo que contaba que le dijeron a Bania fue, usted nunca va a ser mamá. Imagínate eso, ¿no? Así, nunca. Y si usted está viendo, señora, usted sabe quién es. Usted que sabe quién es. Sí, usted sabe. Ya tiene seis años. Seis años, sí. Pero estuvimos cuatro o cinco años en tratamiento, en médico, en laboratorio. Y hace un momento decía algo que yo creo y respeto las creencias que todas las personas puedan tener. Y en esa etapa de desesperación también, de querer ser padres, y bueno, nos sometimos a cualquier consejo que nos daban, pues familiares, amigos, conocidos, colegas, para ese entonces. Y lo hicimos así, hicimos terapia con imanes, hicimos acupuntura. Ah, qué interesante. Nos decían que teníamos que tomar, esto ya más naturista, ¿no? O más natural. Aceite copaibo en la mañanita. Entonces, lo cumplíamos. Lo hacíamos porque así yo me puse, como se dice la camiseta, de quiero ser papá. Y ahí vamos, ¿no? Y paralelamente... Ay, esto es una maternidad y una paternidad deseada. Aprendan. Y como ya a la par, ¿no? Entonces, venía el mes, venía la menstruación y llegaba la frustración. Mes a ver, ¿no? Entonces, como que Bania estaba a punto de rendirse. Yo le decía, no, vamos, que podemos. No dejamos, en ningún momento paralelamente, hacíamos el control con los médicos, o sea, con la medicina tradicional científica, por así decirlo. Y venían los regaños, ¿no? No, es que vos, pues, no tomaste el aceite de copaibo, pues, de mañanita. No lo tomaste, seguro. Era diez minutos antes. Claro, no tomaste con la mano izquierda mientras estabas sacando el pie derecho. Yo... Ok. Lo paso yo, pues. Lo seguiré intentando. Claro. Y vayan, y hagan, y tratamiento de hormonas. De excusa que pongo, sí, me... Tengo este sobrepeso porque tomé muchas hormonas en aquel momento. Eso es la... Así como el meme de Homero, ¿no? ¿Por qué nadie me dijo que no había que comer cuando uno consume hormonas? Ok. Debo parecer un idiota. Pero sí, de verdad que en menos de tres meses que llevábamos el tratamiento, aumenté 20 kilos. ¡Wow! Y, obviamente, viene el estrés, viene la ansiedad. Como te decía, para ese momento yo trabajaba en el campo y di vuelta. Y algo mío que sí se lo comenté a Vanya en algún momento porque es como que minimizan la paternidad, ¿no? Siempre es mamá, wow, mamá aquí, mamá, ¿no? Pero sí, tenemos sentimientos también. Claro, de hecho, esa es la idea de no solamente tener mamás invitadas de tú a tú. Genial, gracias. Sino también tener papás. Sí. Porque ya lo he dicho antes, yo admiro un montón la paternidad que ejerce mi esposo con mi hijo. Admirable, sí. Sobre todo porque, bueno, él lo contó un poco en... un poco mucho, bastante en el primer capítulo. Se adueñó. Sí. De que él no tuvo un papá presente. O sea, sí estuvo su abuelo que cumplió con la paternidad y con el rol, pero su papá no estuvo. Entonces yo le doy mucho, mucho más valor a los papás que realmente han deseado ser papás o han querido ser papás y que cumplen con ese rol, ¿no? Entonces por eso también la idea de tener papás. Quizá a todo esto que decís agregaría que deciden ser papás. Y que deciden ser papás. Porque ya cuando vos decidís, pues bueno, me hago responsable de mi decisión, ¿no es cierto? Y justo para eso, para mí era agotador. Porque tenía que viajar, por cierto, los tratamientos son súper duros, hay que tomar pastillas, inyecciones, no solamente ella, también yo. Y teníamos un relojito, un contador de, para cuando estaba pulando y demás. Entonces, en la planificación y demás. No, eso iba, imagínate. Yo tenía que hacer coincidir mi descanso de, como trabajaba en el campo, tenía 21 días allá, 7 acá, trataba de... ¿En fútbol también? Sí, sí, sí. De familia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, o pedir el permiso. Mi jefe directo sí sabía mi situación. Me apoyó bastante. Disculpe, hoy me toca. Tal cual, así, mire, aquí, aquí está. Entonces, eran 5 de ida, 2 horas aquí y 5 de regreso. Sí, así durante muchos meses. Y bueno, pues yo también decía por ahí, la calidad laboral que estoy teniendo no está ayudando a la calidad de vida que quiero que es el papá. Por ahí yo venía, pues, 5 horas en viaje estresado y tenía que venir acá. Y no, y de paso también, no sé si esto lo puedo contar, pero el poder de la edición... Sí, 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 aquí, tranquilo. Y parte del tratamiento es que tuve que aprender a masturbarme con un tachito para hacer los espermios grandes. Ah, bueno, igual los videos se suben para más de 18, así que se puede contar eso. Sí, ok, sí. No, no, tampoco voy a mostrar cómo lo hacían, ¿no? Sí. Pero era frustrante porque de paso no es como en las películas, pues, no es como en American Pie. Claro. Que te da un tachito, vas al banco de semen, quiero ser donante y está la enfermera súper sexy, quiero una doñita aburrida de paso como todo aquí en Bolivia. Pésimo servicio, atención al cliente. Entonces, pasé y de verdad que la primera vez pensé que era una sala, por lo menos con una silla y, por lo menos, una mesita y revista para adultos, ¿no? Claro, algo que ayude. Claro, obvio, ¿no? Un poco de ayuda. Y me acuerdo que Bania me llamaba, me escribía mensajes, me decía, no, ¿cómo estás? ¿qué tal? O tranquila, déjame concentrarme. Sí. Y cuando pasas y abro la puerta, era un baño, era un baño como que de visitas, pero de visitas de esos, de uno por uno, donde te sentás en el inodoro, al mismo tiempo podés lavarte las manos, al mismo tiempo podés ducharte, digamos, más o menos así. Y como te comentaba, soy un poquito alto, un poquito grande ahora, gordo, y no podía, no tenía paso. Los papás tienen algo con la gordura. Sí, ¿no? En los dos capítulos que han habido papás han hablado de la gordura. Sí, pues nos frustra. Y esto es un espacio para poder expresarlo. Sí, exacto. Entonces, imagínate, ¿no? Pasaba por esas cosas, digamos, ¿no? Es gracioso, ¿no? Con mis amigos lo comento, ¿no? Pero no tan gracioso para mí. Claro, en ese momento no era gracioso. Claro, ¿no? Y aparte de que después los resultados, uf, nada, no mejoró nada. Yo, pucha, tengo que seguir con las hormonas, tengo que seguir con esto. Y de verdad, como decía el meme de Homero, nadie me dijo que había que tener una mejor alimentación el momento que uno empiece a... Le pongan hormonas, ¿no? Entonces, yo seguía con el mismo desayuno, mi plato de todo, seguía con el mismo almuerzo. Entonces, y de paso, un poquito más de ansiedad. Entonces, entre comida y comida venía otra cosa. Y ahí fueron los 20 kilos en tres meses. 20, wow. Que me la creí eso de que me decían, no, no, pero es que sos alto, no se te nota. Pero hoy por hoy ya, pues, mi espalda lo nota. La rodiguita. La asiática no está ahí en vano. Probamos absolutamente todo. De verdad que, como sé que es para más de 18, nos decían, no, no, es que ni bien termines, vos me caes. El baño tiene que quedarse tres horas con las piernas arriba. Y sí, nada, aguántese, está adormecida, le ponía una almohada más y tres horas ahí con las piernas arriba. O sea, de verdad intentaron todo. De verdad, en serio, o sea, después, no, pues es que no es aceite de copay, va, es aceite de peta, aceite de raya, y tenés que bañarte con agua de no sé qué, y de verdad que lo hacíamos. Wow. No salía alergia a cada hierba que probábamos ahí, pero lo intentábamos. Entonces, sí, yo respeto todas las creencias de las personas. Llegan aquí a consulta personas que también prueban con las terapias alternativas, pero hay que darse su chance. Yo más que terapia alternativa, es como que le llamo terapia complementaria. O sea, no dejes lo otro, estás probando esto otro. Entonces, lo vivimos, lo experimentamos y nos frustrábamos también. Entonces, era como que si esto no funciona, esto tampoco. O sea, podíamos agarrar y tirar todo al tacho, incluso nuestra relación, porque fue como que de parte de ella. Perdón, amor, me dijiste que no hable cosas tuyas. Pero, no, algo malo. Pero en un momento ella como que estaba, sentí que estaba muy frustrada, muy deprimida, y me dijo, no, andate. Porque yo, para ella como que como mujer, no poder ser mamá, para ella, ¿no? Voy a hablar de ella, ¿no? Quizás para muchas mujeres también, era lo peor. O sea, mi cuerpo, mi naturaleza, está diseñada para procrear, y como que ya no soy una mujer, ¿no? Entonces, me dio carta de libertad, así, andate, haz lo que te dé la gana. Y yo, ¿en serio me estás hablando así? ¿Qué pasa? Y ahí fue donde ya no acepté una renovación de contrato para seguir trabajando en el campo. Y ya decidí quedarme en casa, seguir acompañándola, apoyándola. Y suena como que, ah, sí, qué bien. El hombre la apoyó, la acompañó. Pero debo confesar, y se lo he dicho muchas veces a ella, que ese acompañamiento en realidad me servía más a mí que a ella. Porque yo lo disfrutaba y yo lo sentía más, el estar junto a ella. O sea, como que ella es más taliado. Y le digo, no, o sea, yo siempre necesito más de vos que vos de mí. Si yo no supiera cocinar, le digo, no, porque vos no estarías comprado. Conmigo, ¿vale? Buen punto. Entonces ahí ignoro receta. Y eso nos pasaba hasta que llegó la cirugía. Luego de la cirugía fue como que, ahora sí. Guerra civil, no, no. Guerra civil, ¿no? Ahora sí. Vamos a ser papá. De nuevo, ¿no? Esperamos el tiempo prudente, la recuperación. Todo. Nuevamente a las revisiones médicas y demás. Nada. Nada. Y lo personal, debo confesar que para mí era como que estoy tirando tanta plata al pedo, así. Porque ir a masturbarse un tachito me cobraron 100 dólares, más o menos, ¿no? La masturba más cara del problema. Sí, y sin inspiración, de paso. Ahora es gratis con YouTube. No, con, ¿qué es? No, pues. Páginas gratis. Todavía no estábamos en 4G, 3.5G. No teníamos alta velocidad. Ah, claro. Y en el baño, uno por uno, se cortaba la señal. Pero bueno, entonces, pasaba esto y fue donde, ah, viajemos. Decidamos, decidimos para ese momento, viajemos, vamos a otro lado, por ahí nos hace falta ambos. Y ella como que, ya, yo ya no quiero ser mamá. Y me lo dijo, así me lo propuso. Ya dejamos esto aquí. Y yo, pero podemos adoptar. Y ella como que, sí, ok, genial, voy a pensarlo, me dijo. Así como que, no me lo dijo así tal cual, pero. Pero, obviamente, ella quería tener la experiencia de tener en su vientre la gestación, etcétera, etcétera. Y no es que ella no está de acuerdo con la adopción, digamos, ¿no? Pero es que era difícil también, ¿no? O sea, nos estábamos metiendo en otra área súper complicada acá por el tema de reglas, leyes en nuestro país. Y justo en una vacación de esas que estábamos viajando, nos encontramos con una pareja de argentinos. Estábamos en un bus, en un paseo y uno entra en confianza y como que no sabes si lo vas a volver a ver. Le contás, pues, ¿no? Tu terapia ahí, ¿no? Nos vamos a ser papás, digamos, el de entrada, ¿no? Y dice, ah, hola, mucho gusto nos vamos. Y ellos como que, ah, ustedes no pueden ser papás, nosotros somos directores de un centro de adopción en Argentina. Y así, nosotros, wow. Bueno, ya ella se lo empezó a pensar de manera más en serio. Pero aún así, uno no pierde esa esperanza, ¿no? De que en algún momento pueda pasar, ¿no? Entonces, empezamos a tener esa, recabar información, se podría decir, ¿no? Ajá. Internet, comunicándonos con esta pareja de muy buenos amigos argentinos, los procedimientos, etcétera, etcétera. Entonces, ya nos estábamos preparando para, no sé si decir ese tipo de maternidad, paternidad, pero apuntábamos a eso. Era otra opción. Sí. Y como que ella se frustró muchísimo y me dijo, no, ni siquiera eso. Pero yo le respeté su decisión, pero no tan así, ya, ok, está bien, pero yo por detrás seguía averiguando, seguía, yo seguía haciendo mi tratamiento, seguía, continuaba con todo, la alentaba y le decía, amor, ya pues, de una vez, ¿no? Y respetando mucho la decisión de ella, ¿no? Pero le decía, ahí como que jugaba un poco yo, ¿no? No te olvides que siempre me contaste que tu sueño era ser mamá y hay que luchar por los sueños. Entonces, continuamos, pero de verdad que también a mí me llegó la frustración, me llegó el emputa de la rabia. Es como que, no sé si decirlo que por la creencia religiosa que uno pueda tener de un ser superior que existe, también pegas la rabia con ese ser superior. Pues como que, ¿qué onda, brother? ¿Por qué todos y nosotros no? Entonces, ya para nosotros como pareja, sobre todo para ella, era frustrante incluso ir a estas reuniones de eventos sociales que te comentaba, ¿no? Porque todos hablaban de pañales, de tipo de leche, de fórmula, de que no hay que darle la teta, que si duerme, que si no duerme, que si esto. Algunos de nuestros amigos ya hablaban de colegios, de que mejor que el nidito, que el kinder, que esto, que lo otro, que la ropa, que aquí, que... Claro. Entonces, me acuerdo muy bien, muy bien que estábamos en la casa de un amigo haciendo una previa para salir a bolichear. Entonces, se me acerca Baña y me dice, quiero irme. Siempre me decía eso, quiero irme, porque ella como decía, no toma y se aburre rápido. Entonces, no sentí el quiero irme de siempre. Y, extrañamente, fue como que le dije, vamos, porque yo era el típico raspador y le decía, ¿Cómo puedes, amor? ¿Cómo quieres ir? ¿No quedemos un rato más, media hora más, la última lata? Y uno se queda con la lata tres horas, ¿no? Entonces, sentí que no era el típico quiero irme. Y no fue el quedate o andá, o andá, déjame y volvé, fue quiero irme. Y, de verdad, que supe que ella no estaba bien, porque realmente no estaba bien. Entonces, veníamos con una etapa de amigos en baby showers, en primeros añitos, en bautizos. Y ya, no nos hacía bien, porque yo, o sea, aunque no crean los hombres, también hablamos de pañales. Sí, los hombres también hablamos de que, bueno, quizás más con el tema, mierda, de cargos, los pañales, digamos. Claro. Y es chistoso. Porque además carísimos, por cierto. Sí. Y quizás ahí la relación en la charla es, mierda, cuesta más que una caja de cerveza. Claro, uno lo relaciona con otras cosas. Es chistoso, pero sí, al final hablamos de pañales, ¿no? De pañales, de ropita, ¿no? Y de verdad, la ropa de bebé es más cara que un pantalón de uno que, ¿no es cierto? Confirmo. En todo lado, por más que vayas a Kumabi. Ajá. Así, ¿este trapito cuesta tanto? Ajá, y no es ni un metro de tela. Y uno que a veces ni sabe las marcas de bebé y ya te dice, no, pero es, pues, coloquio, no sé qué, no, es bubblegumbers. Y yo, bueno, está bien, ya, ¿no? Pero sí, sentí que ese quiero irme de baña fue que voy a respetar eso. Y fue, bueno, chicos, chao. Y no fue lo mismo, ya sin poner excusa, las siguientes invitaciones, ¿no? Y por lo menos yo, dentro de mi franqueza o la confianza o demasiado confianzudo con los amigos, fue decirle, puta, ustedes pues hablan de pañales, hermano, yo no tengo idea, ¿sí, no? Pero aprendía, aprendí y creo que en el primer episodio Luisito agarra y dice, ¿no? De que ya, escuchás de que hay las vacunas, esto, lo otro, y uno se empieza a asustar. No por el hecho de que te vaya a pasar lo peor, sino de que uno se asusta con la exageración de algunas personas, ¿no? Entonces, en ese andar, en ese experimentar de que, ok, yo decido quedarme con vos, si no vamos a poder ser papá, igual quiero seguir con vos. Entonces, fue diferente el tomarnos ese descanso por ahí muy estresado, ¿no? De querer ser papá, de querer de una vez. Que además ya llevaban años, ¿no? Sí, bastante, bastante tiempo. Y también soy fiel creyente de ese dicho que mencionaba tu primer invitado, de que los bebés llegan con su marraqueta bajo el brazo, porque definitivamente creo que eso, ese estrés por el dinero, por la plata, nos frustraba demasiado, ¿no? Pero dejamos todo tratamiento, todo. Así ya culminamos con los médicos, dijimos ya basta de aceite de copaibos, basta de imanes, basta de agujas, basta de esto, de lo otro, demás. De aceite y demás cosas, ¿no? Porque de verdad probamos todo, ¿no? Si quieren una reseña de cosas que dice la gente para tener hijos, aquí tenemos el propio. Sí, 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 y tengo los contactos todavía, los recomiendo. Entonces, ya, fue como que, ok, ella y yo vamos contra el mundo con nuestro perro en ese momento, ¿no? Y me encantaba, y me encanta hasta ahora, pues, ¿no? Yo disfruto mucho a través de Vania su felicidad, ¿no? Cada vez que la abraza a Violetita, la peina a Violeta, o sea, vive su sueño, ¿no? Entonces, yo decía, no puedo ser tan cómodo de que no pueda ayudarle a ella, ah, y yo, qué mierda, qué onda, digamos, ¿no? Entonces, yo de a poco le seguía insistiendo, ¿no? De que no dejemos algún tratamiento, quizás sea un break, digamos, ¿no? Descansemos seis meses, un año, si querés, pero ahí retomemos, y demás. Y como que la convencí, ¿no? De que no desista de esto, de querer ser papá, y ya, me aceptó. Y ya fue más relax, todo para ella, y ya después vinieron, como siempre, uno tiene todo tipo de problemas, ¿no? Y justo fue una etapa de problemas económicos que tuvimos, que atravesamos con una mala cosa que le pasó a ella. Y lamentablemente, escucha, nos frustró más, ¿no? Entonces, fue como que, uy, estamos en stand-by con esto de ser papá, justo ahora que estamos cortos de dinero para estar pagando los tratamientos y las sesiones y demás, ¿no? Entonces, fue como que bajamos, así, el típico, todo pasa por algo, no tan así, pero sí, ¿no? Y de pronto, ¡pum! Embarazaban. En realidad, empezaron los síntomas, ¿no? Porque esto se resumiría en que, ah, no, sí, no podíamos ser papá, hicimos el tratamiento, dejamos hacerlo, pero ya después son embarazones, ¿no? No fue tan así porque estábamos viviendo esta parte en lo económico muy, muy mal y, obviamente, empezaron ciertos síntomas. Y para Bani era como que no les da bola, sino pensaba ella que la ansiedad o el estrés de no saber de dónde sacar para comer mañana, era eso que tenía de las náuseas. Claro, el estrés, la angustia. Empezó a relacionar los síntomas del embarazo con síntomas del estrés, de esto que les cuento, ¿no? De que tuvimos una cosa ahí con el tema económico súper malo. De verdad, así como que, ¿qué vamos a comer mañana? Ah, sí, mejor durmamos. Uy, con hambre, ¿no? Justo estábamos pasando por eso cuando ella relacionó los síntomas y yo así como que, algo raro, ¿no? Como que no me encierro. Como que sí, la ansiedad, pero... Y pensábamos, lo hablábamos así, ¿no? Como que, ay, amor, y si... No, no, no creo. Y así como, como, no se podía decir, ¿no? Así como, no podíamos decir, Voldemort, ¿no? No podíamos decir, si estás embarazada, si no, si estamos embarazados. Y ella era como que, no, no, nada que ver, ¿no? Y tiene su contador, su aplicación. Pues, no, mira, me bajo tal, que no sé qué, estoy bien, mamá. Es el estrés, la ansiedad de esto, que no sé qué. No, más bien hay que hacer algo para comer mañana. Ah, ya, perfecto. Pero seguía, y seguía, y Bania no es de tener insomnio, no es de... O sea, Bania hace así, empieza a roncar, ya, ¿no? Entonces, varias cosas ahí, como... Ah, eso también es de familia, ¿no? ¿De dormirse? Ah, sí, bueno. Un poquito de airecito y... Y de roncar. Terrible. Serenata de ronquido. Entonces, era como que no teníamos plata ni para comprar una prueba de embarazo. Ese nivel era como que, o la prueba de embarazo, o no comer mañana. Y le dije, ya, ok, ya, no sirve no comer para bajar de peso. La excusa, ¿no? Como los memes, también, ¿no? Estoy en dieta intermitente, pero en realidad no tengo plata para comprarme mi almuerzo. Entonces, 27 de octubre. El cumpleaños de Bania es el 28 de octubre. Y le digo, ya, vamos. Compremos la prueba. Inexperto, nunca habíamos comprado una prueba porque nunca Bania tuvo un retraso, nunca tuvo nada. O sea, súper así, regular, como se dice, súper en regla todo. Y, bueno, ya había pasado tiempo de que no le bajaba la menstruación. Y ya, vamos. Y ella se convenció. Y me dice, ya, ahora sí. Y yo le digo, hace una semana te dije que vayamos y no quisiste. Y se lo puse. Hoy es 27 de octubre. Si no estás embarazada, si sale negativa esa prueba, quizás va a ser el peor cumpleaños. Y si sí estamos embarazados, ahí sale positivo, quizás va a ser el mejor cumpleaños. Y agarra y me dice, quiero tener el mejor cumpleaños. Y aquí a tres cuadras, pues, ahí, en una farmacia nos fuimos y me da una prueba de embarazo. Y como uno es ignorante, muchas cosas. ¿De cuál? Tengo de esta, de esta otra, de orina, de sangre, de esto, de saliva, no sé qué. Una buena, pero barata. Ya, tengo esta otra. Y nos trae una chorrera de pruebas, pues, ¿no? Y la gente ahí haciendo cola, así, ¿no? Como que, apuren, apuren, compren, si es una prueba de embarazo, más o menos, ¿no? Y, no, de verdad que ignorante de que había que hacer, más o menos, ¿no? Y que, bueno, por lo menos yo sí sé, soy de leer las instrucciones de todo, digamos, de alguna cosa que uno compra o la posología de los medicamentos. Y me dicen, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, usted tendrá instrucciones, digamos, ¿no? Ya veremos. Y uno, ¿no? Y, ¿qué dice, no? Ir al baño, en ayunas, que no sé qué. Era el mediodía, pero obviamente no habíamos comido desde el día anterior. Entonces, ¡ah! Más bien, por eso no comimos, ¿no? Estás en ayunas. Perfecto. Ya, ok. Ah, ¿y dónde tengo que hacer pipí? Aquí, directo. Es un ignorante esto. Pero, como todo está en internet, el buen YouTube. Y, bueno, también había una chorrera de cómo abrir una prueba de embarazo, cómo hacerla, cómo leerla y demás, ¿no? Bueno. Ahí estuvimos, fui al baño. Y hay que esperar de paso. Eterno. Tres minutos, creo, algo así. Cinco minutos. Sí, de tres a cinco minutos. Entonces, ansioso, a más no poder, siendo cautos, obviamente. Y, como que la pregunta que me hacías al principio, ¿no? Es imaginándonos ya cómo era estando todo en orden de ser papá, ¿no? Y fueron hermosos esos tres minutos. Te digo que fueron eternos, pero fue una conversación que la tengo así, la vivo todo el tiempo así. Y si pasa, y si no pasa, y si pasa esto. Pero, ni siquiera la excusa de que, pero ahora no tenemos plata, ¿no? Pero ya va a ver, ya vamos a ver, que no sé qué es la... Y vemos, y de paso no estaba clara la marcación, así. Mierda, tiene que marcarse bien. Uno espera, pues, que sea súper marcadísimo, ¿no? La mía, ni siquiera habían pasado 30 segundos cuando... Todo marcadísimo. No, aquí no estaba tan claro. Y de paso, creo que la instrucción de la prueba que compramos era diferente a la instrucción. Porque decía, se va a marcar dos rayitas, y lo de nosotros eran dos puntos. Entonces, nosotros decíamos, o nos vendieron a la prueba, o qué hacemos. Y fue como que, ah, ya, a ver, una, dos, tres. ¡Pum! Nos abrazamos, lloramos, temblamos, nos calmamos, volvimos a llorar. Y para confirmar, bueno, ok, hay que ir a una prueba de sangre, o a una prueba de ecografía y demás, ¿no? Entonces... Pero tampoco tenemos plata para eso. Ya, yo tengo 50 pesos aquí guardados. Vamos, así, ¿no? Y bueno, fuimos. Y de verdad que... Y lo cuento así porque fue súper hermoso para nosotros estar ahí buscando un laboratorio que hagan pruebas. Ya eran las 3 de la tarde, más o menos, algo así. Y no, esto es en la mañana, que tienen que hacer en ayunas, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y no. Íbamos de un lado a otro preguntando que no se podía, que esto, que no tenían reactivos, que no sé qué, bla, bla. Y justo así, como que... De películas, sí. Voy a decir lo peor, pero para nosotros... La peor enfermería, por así decirlo, de esas donde dicen, se colocan inyecciones, fotocopias a un boliviano. Ajá. Así, más o menos. Ya. Ahí fuimos. Sí, ese lugar el elegido. Y fue lindo, porque ahí lo confirmamos en esa ecografía y algo bonito contrastando o recompensando quizás esa mala experiencia que te contaba de que fue horrible cuando a Bania le dijeron, bueno, usted nunca va a ser mamá. Justo la licenciada, así, termina la ecografía y vemos así el puntito y nos explica porque tampoco teníamos idea de que se veía como un hígado o que esa ecografía era la que nos hacían antes, ¿no? Entonces, voltearnos, agarrados de la mano y ver a la enfermera ahí llorando, así, ¿no? Y ya, pues, uno entra en confianza, ¿no? Su primer hijo, nosotros sí. Y yo, pues, tranquila, le digo a la enfermera, ¿no? O sea, en vez de que ella nos dé contención y ahí nos dice, ¿no? Es que es la primera vez en estos años de experiencia que veo a unos papás realmente felices de que sea positiva la ecografía. Entonces, por eso te digo, contrastando un poco y a manera de recompensa de esa muy mala experiencia. Y la verdad, a mí no me importó que estaban haciendo cola para fotocopiar o para imprimir mientras a Bania le decían la ecografía. Y para nosotros fue, sigue siendo lo más lindo, lo más hermoso, ¿no? Porque ahí nos enteramos y efectivamente Bania cumplió con lo que me dijo un día antes de, quiero tener el mejor cumpleaños de mi vida. ¡Oh! Por favor, efectivamente. Sí. Todo esto que nos cuentas, ¿en qué transcurso de tiempo pasó? Fueron años, pero ¿cuándo inició? ¿Cuándo nace Violeta? Ya, buena pregunta porque es como que ya uno pierde un poco la noción siendo padres, ¿no? Y trata de estar más en tiempo presente, por así decirlo, ¿no? Para esas personas que dicen, no, hay que vivir el presente, sean papás. Ahí sí lo van a ver ellos. Ahí sí van a saber lo que es vivir en tiempo presente, ¿no? Pero mira, desde el 2012 hasta que nació Violeta, en el 2017, ¿no? Cinco años que cuesta mucho, mucho tiempo, mucho dinero, lo hablábamos hace rato. Lo recalco esto porque es primordial reconocer que hay que estar preparado, no solamente psicológicamente, no solamente tomar la decisión de que si yo puedo, yo quiero. No es tan así, ¿no? Yo lo conversábamos hace un momento. Ese pensamiento mágico, por lo menos a mí como en la experiencia como profesional, hace mucho daño, porque no es que si lo soñas lo puedes hacer, no. Si lo soñas, trabajas por eso y en algún momento lo puedes hacer. Y ahí lo vas a poder hacer. ¿No es cierto? Entonces, esa frase es enlatada, hace muchísimo daño. Y por lo que lo vivimos, lo que comentaba hace un momento, te contaba de que, bueno, me dijo, quiero irme, ¿no? Porque ya no estaba cómoda en ese ambiente donde todas amigas muy queridas hasta el día de hoy, la relación de amistad se mantiene, pero era hablar de que si me dolió el seno, de que si ya no tengo leche, de que si el extractor, de que si duerme, de que si el pañal, de que si esto. Entonces, era agregar más presión, más estrés, más ansiedad a todo eso. Pero, que además uno, o sea, ahora lo pienso, ¿no? Uno se convierte en mamá y obviamente, pues, es tu único tema, ¿no? Sí. Y a veces, este, no te das cuenta que tal vez la persona que está ahí, que no tiene hijos, no, tal vez no los tiene, pero está en una lucha por tenerlo, ¿no? Y uno, pucha, perdón si lo he hecho con alguna amiga. Sí. Los perdono a los que lo hicieron. Claro, uno tal vez no lo hizo con la intención de lastimar, porque sí, efectivamente se te convierte en un tema y es de lo único que hablas. Eso, hábito. Claro, y, pucha, un poco de empatía por esas personas que tal vez están en esa lucha, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, de verdad, para ti puede ser lo más lindo que te puede estar pasando, pero para otra persona sea algo que le está generando dolor, ¿no? Dolor, claro. Y me gusta que identifique esa emoción con su nombre y apellido y no dejarlo en que le genera una incomodidad o se siente mal, porque ese sentirse mal conlleva un montón de emociones, tal cual decir dolor, tristeza, frustración. Bueno, ya hablando un poquito más de la parte profesional, ¿qué crees tú que es o cuál ha sido como esa experiencia como profesional que tú dices, no, es que siempre como que se repite esto, o sobre todo en la parte, por ejemplo, de depresión postparto, o en esa crisis que es común, aunque algunas mamás no lo pasan. Y, bueno, también me gustaría saber si, por ejemplo, en los papás también has tenido casos de este tipo de crisis, ¿no? Te cuento que es recurrente en los casos que llegan hasta la consulta. Muchas mamás o muchas mujeres tienen esa información o esa desinformación, por así decirlo, de que la depresión postparto es la que da, ni bien da a luz, ¿no? El alumbramiento, ¿no? Pero la depresión postparto puede tardar seis meses, un año muchas veces, para que se vayan manifestando los síntomas, ¿no es cierto? Entonces... O sea, además hay la idea de que la depresión postparto es, o sea, el extremo, ¿no? De no me quiero parar de mi cama, no quiero nada, y en realidad hay pequeñas cositas que también pueden estar indicando una depresión postparto. Sí, hay casos de que simplemente son pensamientos, ¿no? Yo hace rato les decía que, como muchas personas yo soy experto para imaginarme el peor escenario, pero soy consciente de que lo estoy haciendo. Entonces una mamá con estos síntomas de depresión postparto no está consciente de que se puede imaginar de que no lo tengo que dejar a mi hijito o hijita con la niñera, por ahí me lo roba, ¿no? No quiero ir a trabajar porque por ahí no le voy a dar comida porque por ahí se ahoga. Entonces ese tipo de pensamientos, de sentimientos que tienen las mamás, tendrían que estar alertas, ¿no? Y podrían ser como banderitas rojas para... Totalmente, ¿no? Y ahí viene la parte que muchas veces o es minimizada o no tomada en cuenta que es la paternidad, ¿no? El rol de papá, no tenemos que olvidarnos de que también somos esposos, somos pareja, entonces el apoyo tiene que continuar, tiene que seguir, ¿no? Entonces a veces algunas parejas dicen, no, es que él no me ayuda, es que él no... Y está la queja, y está bueno porque eso se trata, de ahogarse también, ¿no es cierto? Pero más que ayuda son tareas que se tienen que compartir, ¿no? Hay un mito de que tiene que ser 50-50 para encontrar esa igualdad, esa equidad dentro de la relación para que funcione cuando somos papás, de que si yo voy al colegio a dejar a los niños, vos los recogés y demás. Pero somos seres humanos, a veces no estamos ni nosotros mismos al 100. Entonces un 80 que papá ponga y mamá al 20 en alguna ocasión, igual sigue siendo un 100, ¿no es cierto? O por otro lado también, mamá está al 90% y aquí Z motivo papá lo despidieron del trabajo, está down como se dice ahí y tiene solamente un 10 de energía para poder seguir aportando a ese rol, 90-10 es 100, entonces no tenemos que bajarnos de ese 90 al 50, no tenemos que exigir de ese 10 al llegar al 50 para que todo sea igual, porque 90-10 es equilibrio, 80-10 se logra ese 100 para estar presentes, presentes para los, tómenlo en cuenta los papás, para los niños, ¿no? Esto se va para un reel. No, 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 sí es información súper valiosa porque venimos de culturas diferentes, educaciones diferentes, mundos diferentes y cada uno en nuestra cabeza, somos un universo totalmente diferente. Y eso está bueno porque también eso te va a ayudar a no exigirle a la persona que tal vez en ese momento no te puede dar un 50, ¿no? Correcto, sí. Por ahí y si lo máximo que tiene en ese momento es un 20, bueno, yo me puedo exigir un poquito para dar ese 80. Correcto, sí. Wow. Y reconocerlo, reconocerlo. Yo pongo un ejemplo, muchas veces a papás que llegan, es como que estamos del lado de la cama, ¿no? Y supongamos que aquí, digamos, esta es la cama y ahí está el interruptor para el foco de la luz, ¿no? De la habitación. Y vos, Nati, me decís, me voy a apagar la luz. Cuando está a tu lado. Claro. ¿Entendés? Entonces, y de paso, ¿no? Vamos a agregar una situación donde yo pueda estar enfermo, pueda estar triste o pueda estar, no sé, por ahí estoy flojo simplemente, ¿no? Entonces, quizás con esas pequeñas actitudes es donde se generan los conflictos, ¿no? Donde, pero si vos estás ahí al lado. No, pero hazlo vos. O te toca ya yo ayer la paga y la luz, ¿no? Son situaciones súper cotidianas, ¿no? Y hay que estar consciente de todas esas, como dijiste, ¿no? Banderita roja, esas que nos dan señales y muchas veces lo minimizamos. Como profesional, ¿cuáles crees que serían esas cositas que no son tan obvias de una depresión postparto que, como profesional, dices, si pasa esto, vayan a consulta? Claro, lo principal, lo primordial ahí, en cómo se inicia, es que, por más de que soy nea, cliché, es que cada uno se conoce, sabe lo que le gusta, lo que quiere, lo que come y demás, ¿no es cierto? Entonces, cuando empieza a cambiar justamente esa parte de que yo sé qué es lo que quiero, cómo soy, qué es lo que como, qué es lo que deseo, obviamente no vamos a estar tan inconscientes de eso, ¿no? Por eso es primordial siempre el acompañamiento, si la mamá que está atravesando por esta situación está con la pareja, el papá, en este caso, o los propios amigos alrededor de, es bueno siempre escucharlo en ese sentido, ¿no? Nosotros muchas veces minimizamos nuestra propia energía de estar, ah, no, es que tengo que levantar porque mi hijo me necesita, ¿no? Está bueno motivarse de esa manera, pero voy perdiendo el gusto por las cosas que hacía antes o ya no me están satisfaciendo de la manera que lo hacían antes, y cosas muy cotidianas, te digo, ¿no? El mirar una película, una serie, el leer un libro, entonces son síntomas que pueden pasar súper desapercibidos, ¿no? Es importante entonces, o sea, para las mamás que tengan la pareja, que la pareja también esté atenta a esos detallitos que a veces pasan desapercibidos. Sí, y somos observadoras, así como somos críticos o nos gusta el chisme, pues en casa también deberíamos ser súper observadores, pues, ¿no? Como hace un momento hablábamos de ciertas actitudes que hay en cambios en los niños, deberíamos también fijarnos en esos pequeños cambios, pero muy importantes que hay en nosotros, ¿no? Como te decía, puede ser súper descabellado y llegar a creer que voy a pensar que alguien le quiera hacer daño a mi hijo, a mi hija, ¿no? Pero sí, van a estar esos pensamientos, ¿no? De que, no sé, mi mamá, por ejemplo, o sea, la abuelita, ¿no? Es que la abuelita ahorita se lo va a llevar y me lo va a robar. O sea, no es descabellado, desquiciado llegar a tener esos pensamientos. O sea, ahorita suena loco, pero... Sí, 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 sí. Y de seguro alguna mamá se va a identificar con este ejemplo, ¿no? Y es uno de muchos pensamientos donde le van a hacer daño a mi hijo. Algo muy común es como que estar con su espejito y ponerlo en la nariz para ver si respira, para ver si sigue respirando el niño. Sí, sí, ya no lo hago. Pero es ese instinto, ¿no? Cuando es natural es por ese mismo instinto de que la propia naturaleza humana de querer ayudar a sobrevivir y demás, ¿no? Pero ya cuando eso se vuelve algo que quita, nos quita el sueño, literalmente, nos quita la libertad, nos quita el tiempo porque ya no vamos a querer salir de casa, porque por ahí le van a dar un... Y te digo, hay casos donde dicen, no, es que en el cumpleaños capaz le van a dar una empanada envenenada. Así, a ese nivel. No es solamente el cuidar. No, 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 porque no quiero que le den gaseosas por el dulce, ¿no? No come dulce. Hasta ahí sí, ¿no? Es tolerable y es como que pasable, pero ya llegar a ese punto, ¿no? Es que no, de repente va a estar... Y así, ¿no? La ex de mi esposo ahí y capaz me lo quiera robar a mi hijo. Por eso te digo, no es simplemente el que después del alumbramiento, después de... Cuando uno está convalesciendo, la mamá está convalesciendo, sale del quirófano y dos, tres días, ah, se va a manifestar la depresión postparto. Ah, tres días, ya pasó una semana, llegamos a casa, no pasó nada con este tipo de cosas, que habló ese psicólogo loco. Entonces no pasó nada, ¿no? Después de seis meses se pueden manifestar, después de un año. Y es el postparto porque obviamente es mi hijo que es la relación que tengo ahí y eso es lo que me lleva a tener una tristeza profunda, un desvelo, un insomnio, alterar mi alimentación. Como te dije, esos son... Vendrían a ser los síntomas generalizándonos, ¿no es cierto? Y otra cosa súper importante también, hablando de las mamás, ya me siento fea, me siento horrible. Y al propio esposo, por eso decía, la pareja cumple un rol primordial, súper importante ahí, porque el momento de que la mamá diga, no, 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 mire, estoy despeinada, así como que, o sea, vivimos 10 años, 15 años de casado y me decís, ahora que no te vea porque estás despeinada, entonces como que tengo que estar alerta, yo como papá, como pareja, como esposo, de que, bueno, una vez está bien, ¿no? Pero después así como que entro a la ducha y siempre nos duchábamos juntos, no, 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 ya estoy terminando, no entré. Entonces, no, es que me veo fea, me siento fea, que volviendo, si es que tú, la cicatriz por el tema de, y no, 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 mire, me siento horrible, no, no, ¿entendés? Entonces, ahí los papás, chicos, jóvenes, padres, estén atentos, ahí tienen que estar, y ahí volverla a conquistar y a enamorar, pues, ¿no? Mi muerte es hermosa, así, ¿no? Y no por... Mi amor, mi amor, gracias. Entonces, es parte de, ¿no? De darnos la mano y somos compañeros, ¿no? Y seguir este camino, pues, ¿no? Entonces, es importante el apoyo de la gente que nos rodea en ese sentido. Y como decía, ahí es un tabú, antes estamos rompiendo un poco, pero se puede. Siempre es importante buscar ayuda profesional. Esta es la parte emocional y emotiva, más todavía, del video, del podcast. Varias personas nos enviaron un videíto contándonos de cómo se ven como papá. Yo a Madre Cadet lo conozco hace mucho tiempo, fui testigo de lo mucho que quiso, del siempre ser padre. Y cuando se hizo realidad, pues, ahí están los frutos. Su hija es una niña alegre, contenta. Madre Cadet es un gran guía para un niño. Él es transparente en la forma de hablar. Le muestra lo bueno y lo malo de la vida. A pesar de que ella sea tan pequeña, ella la tiene clara. Creo que eso mucho influye en él como guía. Le enseña que la vida tiene cosas buenas, tiene cosas malas, y ella tiene que seguir luchando. Yo me doy cuenta y yo admiro mucho eso. Madre Cadet es un papá muy paciente, muy cariñoso. Siempre está pendiente de cómo se siente su hija. Le está ayudando en todo. Es su guía. Madre Cadet está formando una niña de bien para esta sociedad. Siempre hablábamos de la posibilidad de ser padres y él decía que era una de las cosas que mejor iba a hacer en su vida. Ha sido básicamente los últimos del grupo en ser papá. Yo creo que por la bendición de estar preparado para esta llegada de su hija. Madre Cadet siempre ha sido una persona súper sensible y creo que Violeta ha llegado a que sea sensible mucho más. Así que Madre Cadet es un papá muy presente en el cuidado de su hija, en la educación de su hija, en la crianza de su hija, y es un papá excepcional. Te queremos mucho amigo. Sí, te queremos mucho amigo y que siga siendo ese gran padre que nos enorgullece a todos siendo la Violetita. Y bueno, un abrazo grande. Hola, soy María Violeta. Mi papá se llama Madre Cadet. Mi papá siempre, siempre nos cocina, pero que es muy, 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 muy delicioso. Y siempre nos hace sorpresas sorprendosas. Ah, igual, les digo un secreto. Es alérgico a la piña. Igual le goza mucho, mucho, mucho a la gelatina. Parece que es su postre favorito. Y dice que existe la gelatina, la gelatina de frutilla verde, pero eso ni existe. Es un poco loquito mi papá, pero igual es muy sorprendoso porque nos hace sorpresas. Bueno, yo le tengo que ir. Violet se llevó el protagonismo. Sí, totalmente. ¿Qué opinas de lo que piensan de ti? Wow, es un ejercicio que a veces yo reconozco tener miedo a equivocarme. Y no por cumplir las expectativas de los demás, ¿no? Sino cumplirme a mí mismo primero, aunque suene egoísta. Y si yo estoy bien, sé que mi hija va a estar mejor, ¿no? Y obviamente la mamá, ¿no? Y como dijo Viole ahí, más bien, y le gusta mi sazón de la comida, entonces trato de innovar cosas, digamos, en la cocina. Y creo que es, no, no creo, siento y sé que es una de las cosas el cocinar con la cual yo más demuestro cariño, amor por mis amigos, por mi familia, ¿no? Porque, no sé, quizás las palabras a veces no son las correctas, pero con la comida yo sé qué es lo que le gusta a cada uno, cómo le gusta, y no me hago lío de poder cocinar dos, tres platos al mismo tiempo para poder, no complacerlos, sino simplemente servirlo y que sientan lo que yo siento a través de la comida. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la, vivir la experiencia desde tú a tú. Realmente ha sido una charla larga, no solamente en cámara, sino detrás de ella. Sí. Esperamos que se pueda volver a repetir. Tenemos todavía mucha tela para cortar. Buenísimo. Así que, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Esperemos un ratito. Ya viene la edición, aquí el sonido y... ¡Bravo! ¡Bravo! Que no se olvide. Hay detrás ahí. No, el agradecido soy yo, chicos, de verdad. Muchísimas gracias. Me encanta su proyecto. Me adhiero a poder colaborar, ayudar desde mi lugar como profesional, la experiencia como papá que tengo también. Entonces, eso sería. Gracias por esta hermosísima experiencia de tú a tú. Como decía al principio cuando llegaron, ¿no? ¡Uh, voy a ser famoso! Así que, agradecidísimos, de verdad. Y cuando quieran, podemos coordinar una siguiente visita, entrevista, compartir una comida, algo por ahí. Y, de verdad, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, producción. Muchas gracias por haber llegado a esta parte del video. Redes sociales al final. Muchas gracias. Suscríbanse. Denle like. ¡Chao, producción! ¡Chao, gracias! Adiós. Adiós.